Justo ahora acaba de salir el trailer de la segunda parte de la temporada final de Attack on Titan Y pues bueno, voy a subir mi video de reacción y enseguida voy a subir el análisis Con todo lo que hay que saber, vamos a verlo porque estoy de verdad que en mi corazón se va a salir Uno, dos, tres La voz de Eren Los caminos Los caminos en azul, wow Ese es Eren The Final Season, ok, los titanes, CGI Uy, el martillo de guerra, si ya hay, Libby Yelena, que cuadro Seque la mano, eso es del Eso es del final Episodio 76, ok Es el trailer del episodio 76 Ok, ok, hay muchos detalles Este trailer es prácticamente del episodio 76 Se puede ver el martillo de guerra y se puede ver Mucho de lo que vamos a ver en el episodio que viene Pero hay una parte del manga 119 que es, si que es tirándolo a mano Y pues Eren en los caminos, ¿no? Entonces, mi corazón Ya, ya vemos con el análisis Y déjame en la caja de comentarios que Que les pareció este trailer Porque de verdad estoy de que Ya es oficial El día domingo 9 de enero del 2022 Regresa Shingeki no Kyojin con el episodio 76 Juicio Juicio en relación a la gran batalla que va a ocurrir en el distrito de Shinkansina Entre las fuerzas de Eldia y las de Marley Estudio Mapa nos ha entregado un trailer realmente corto Pero efectivo y emocionante para promocionar esta continuación del anime El trailer habla con un diálogo de Eren Que se encuentra en una dimensión extraña En donde reside el poder de los titanes O más bien, el poder del titán fundador que reside dentro suyo Eren es el titán de ataque y también martillo de guerra y titán fundador Sin embargo, el aspecto del titán fundador es mucha parte del de ataque El cual domina su forma física Así como también las habilidades del martillo de guerra que vemos Utiliza para enfrentarse contra Reiner Pero que aparentemente serán usadas en su contra Esto porque el martillo de guerra consume muchísima energía Por lo que Eren podría estar en desventaja al no saber manejar este poder Y estar recién escapado de prisión Sin embargo, la primera imagen de Eren en la dimensión del titán fundador Nos refleja otro aspecto importante del trailer Y es el destino de Levi y Zeke Si recordarás, al final del episodio 75 Aparecía Ymir Fritz mientras estaba Zeke Jäger moribundo En este trailer vemos como se ha transformado totalmente en titán De la misma manera, el destino de Levi Siendo encontrado por Hanji será muy, muy importante Haciéndote un pequeño spoiler Existe otra viñeta del manga en el cual vemos de esta manera a Hanji Por lo que las tres figuras están conectadas Otro detalle interesante es que vemos a Colt Grise Y el reencuentro también con Falco y Gaby El cual era el objetivo para ir a la Isla Paraíso Del resto es un trailer bastante tranquilo en lo que quiere enseñar Ya que muchas de las sorpresas de la temporada van a ir develándose a lo largo de los episodios Y también de la transmisión Por lo que, sin spoilear demasiado del futuro y final de la historia Estudio Mapa únicamente nos enseñó este vistazo A lo que serían aproximadamente los dos primeros episodios De verdad, todo lo que se ve en el trailer no pasa del manga 119 Y esta imagen de Eren es del manga 120 Pero en realidad, lo que estamos viendo es el manga 115 que quedó pendiente El 117, 118 y parte quizás del 119 Por lo que, en verdad, es muy, muy medido lo que se enseña en este trailer Guardando la mayoría de las grandes sorpresas A partir de este punto hablaremos con spoilers Por lo que, eh... Ojo, cuidado, spoilers Spoiler El trailer claramente abre con el evento principal Que será la exploración de Eren en la dimensión de los caminos Junto con Sig Jaeger Curiosamente, también se enseñan los momentos previos A que se active el poder del fundador Y Eren vaya a ese lugar Que es cuando Sig tiene que atrapar la cabeza de Eren Porque ha sido volada por Gabi El cual ocurre al final del manga 119 Por lo que, en verdad, creo que podría ser El final del segundo episodio O quizás, el principio del tercero Sin embargo, este va a ser uno de los momentos más choqueantes De toda la temporada Yo, personalmente, creo que abriría Con lo que faltó del manga 115 Que es cuando vemos esta imagen de Flush Cuando Hanji lo engaña Y le dice que Levi ha muerto Después de encontrarlo en estas condiciones Cuando estalló la lanza relámpago Y es que, cuando ellos se encuentran Y es que aparece Sig Después de haber tenido su momento cósmico místico Con la fundadora de los titanes Mientras le reconstruía su cuerpo Y esta viñeta Bueno, este frame Es de ese momento Por eso resalto mucho Que la fundadora Ymir Apareció en el episodio 75 Y quedó pendiente Enseñar cómo reconstruía el cuerpo de Sig Ya que también es un paralelo Con cómo vemos a Eren Al inicio de este tráiler Hablando de Eren Otro detalle importante Es la gran bufanda Que la une con Mikasa Acá se hace énfasis En cómo ella dejaría la bufanda En estos momentos Ya que Mikasa Tendría como un conflicto interno Con este recuerdo de Eren Jaeger En cuestiones de adaptación de paneles La verdad es que uno me llamó muchísimo la atención Que es el de Eren Cuando revienta a Reiner La expresión Es igualita al manga De verdad Captaron totalmente al Eren del manga Y una de las grandes como Digamos Reclamaciones del fandom Era que los rostros estaban medio extraños De hecho en el Blu-ray Tuvieron que cambiar nudo en Mikasa Pues bueno Acá se ve totalmente igualito el manga Por lo que aparentemente El tiempo Habrá jugado a favor de Estudio Mapa Para dar estos detalles Hay varios planos Que se ven bien conseguidos Y pues bueno Qué más decir De que los titanes en CGI Como el titán Mandíbula O el titán de Eren Utilizando el martillo de guerra Que pues bueno Aparentemente estará más pulido Que el martillo de guerra original También como el de Reiner Seguirán estando O sea Yo de verdad tenía la ilusión Se me rompe un poco el cocoro Que no hayan titanes normales Para esta última recta Pero pues bueno Esperemos Esperemos que los colosales Del retumbar Y de que cuando Eren y Zeke Se toquen Ya no hayan titanes En CGI Y los colosales Pues bueno Nos llevemos una gran sorpresa Por mi parte Esto ha sido todo Nos estamos viendo en el canal Tengo programado tu video Para más tarde Pero quiero saber Que te pareció este trailer Estás como Eren Alucinando Esperando tu momento favorito Y pues bueno Déjamelo en la caja de comentarios Yo de verdad que estoy Ya queriendo llegar a los caminos Queriendo ver como animar esto Y se me sale el corazón del pecho Pero pues bueno Déjame en la caja de comentarios Gracias por pasarte por el canal Y un fuerte abrazo Ojo Otra cosa a resaltar Es que no han dicho Cuántos episodios Va a tener en total La temporada O sea Nos ha dicho En cuántos Se ha registrado Si van a ser 24 Si van a ser 32 Si van a ser Los que sean No han dicho Cuántos va a ser La numeración total De la temporada Yo ya he sacado Que serían aproximadamente Unos 12 episodios 10 12 episodios Que falten para adaptar Todo esto Y pues bueno Se viene el retumbar De la tierra Y está retumbando Mi corazón Mi pecho Va a salir ahí Va a reventarse Y va a salir un colosal Como en la película de Alien Entonces Así me siento Gracias por ver el trailer Nos estamos viendo Muy pronto Hay video Cuídate Y un fuerte abrazo Estoy muy feliz Estoy muy feliz amigo Muy feliz Muy feliz